Muy buenas a todos, aquí Loboxi trayéndoles un nuevo video y esta vez estamos Hoy les voy a enseñar como encontrar diamante de una manera muy sencilla, muy fácil y que prácticamente no les va a tomar mucho tiempo en Craftman Digamos que el diamante es un mineral muy importante si nosotros nos queremos hacer varios tipos de armaduras En este caso armaduras de diamante, espadas de diamantes, balas de diamantes, picos de diamante Todo exclusivamente de diamante ¿Qué sucede? Muchas veces encontrar diamantes es bastante difícil Pero por ello hoy te voy a enseñar 3 métodos sencillos para poder encontrar diamantes fácilmente en Craftman Así que una vez dicho esto te invito a que dejes tu like y más que nada tu suscripción Porque en este canal de Craftman voy a enseñar todos los trucos que tienes que saber de Craftman Así que una vez dicho esto vamos a comenzar con el increíble video Primer método para encontrar diamantes es bastante sencillo y yo sé que a muchos, pero a muchos de ustedes les va a servir Lo único que nosotros tenemos que hacer es irnos a las capas más bajas de Minecraft En este caso donde nosotros nos podamos encontrar ahora sí que la Bedrock En este caso yo me encontré aquí este bloque de Bedrock, como pueden ver este vendría siendo Y lo único que nosotros tenemos que hacer es poner una TNT o dinamita y obviamente tener nuestro camino para oír rápidamente de aquí Vamos a encender obviamente la TNT, si ustedes no tienen la TNT no es necesaria, pero digamos que sí es ahora sí que necesaria Si quieren encontrar de mejor manera a los diamantes Una vez que haya explotado la TNT se darán cuenta que les va a quedar así el suelo Les va a quedar con Bedrock, ¿qué sucede? La Bedrock no se puede romper y eso lo sabemos todos Lo único que nosotros tenemos que hacer es de que una vez que hayamos encontrado el bloque de Bedrock Que ya no nos permita bajar más Esto quiere decir de que como pueden ver aquí ya es la capa 1 Si yo pudiera picar la Bedrock me caería del mundo Así que podemos suponer que esta es capa 1, capa 2, capa 3, esta vendría siendo la capa 4, 5, 6, 7, esta es la 8, esta es la 9, esta es la 10 y esta es la 11 Entre la capa 11 y 16 de Craftman vamos a tener mucha probabilidad de poder encontrar diamante de una manera muy sencilla Como yo estoy en la capa 11 yo simplemente voy a picar aquí todo derecho Y se darán cuenta que voy a tener la posibilidad de poder encontrar ahora sí que diamante sin problema Ahora como pueden ver yo me acabo de encontrar estos dos diamantes Sinceramente les puse aquí una cámara rápida para que vieran que el método sí nos da resultados Pero a veces es un poquito lento Si ustedes no se llegan a encontrar diamantes en la capa 11 de Craftman Les recomiendo de que por favor ahora sí que busquen entre la capa 12 a 16 Ahí hay mucha probabilidad de poder encontrar diamantes Así que como pueden ver encontrar diamantes en Craftman nunca fue tan sencillo y tan fácil Ahora el segundo método para poder encontrar diamantes fácilmente en Craftman es bastante sencillo a mi parecer Lo único que nosotros vamos a tener que hacer es de que si nosotros tuvimos la mala suerte de no encontrar diamantes Hicimos este gran camino de cueva para poderlos encontrar Lo único que nosotros tenemos que hacer es picar a los lados de ambos lados Por ejemplo si yo piqué aquí ahora sí que hacia esa zona de aquí también lo voy a hacer del otro lado ¿Por qué? Porque de esta manera tenemos cierta probabilidad de poder encontrar diamantes Ya que los diamantes por lo general están pegados gracias a los cuadros de Craftman Por ejemplo me encontré este carbón que yo no pudiera haber encontrado si no hubiera picado de esa manera Así que si ustedes quieren encontrar diamantes también Se les recomienda que piquen hacia los lados de la cueva que ustedes hicieron Porque de esta manera podemos tener cierta probabilidad de poder encontrar rápidamente los minerales que nosotros necesitamos Y aquí les voy a poner uno de estos extra tips que a mi me encantan Si ustedes llegan a encontrar diamante en una zona cercana donde estaban picando Hay que decir que se tienen que alejar aproximadamente unos 100 bloques de donde encontraron este diamante ¿Por qué? Porque digamos que Craftman tiene este sistema en el cual digamos que no se pueden generar bastantes diamantes cerca entre ellos Así que es muy importante que si ustedes llegan a encontrar diamante como yo lo hice en esta cueva Se alejen bastantito porque si no simplemente van a estar picando a lo tonto Y solo van a encontrar carbón, lápiz lazuli y redstone Que sinceramente no le viene nada mal a nadie Pero digamos que nosotros estamos buscando diamante Así que es muy importante que si llegan a encontrar ahora sí que diamante cerca de la cueva donde estaban picando Se alejen un poquito y sigan con el mismo procedimiento Porque les auguro que van a poder encontrar diamante sin problemas Y aquí si de plano ustedes no llegan a encontrar ningún tipo de diamante Les digo que pueden activar el modo truco de Craftman En este caso es el modo X-Ray Si ustedes no lo quieren hacer no hay problema Pueden seguirlo buscando con los tips que yo ya les di porque es una manera muy sencilla Pero aquí podemos ver sinceramente de que hay un poco de lava cerca de mi Y por allá podemos ver ahora sí que un poco de redstone Este modo de aquí es para que ustedes puedan encontrar de una manera muy sencilla los diamantes O en este caso también poder encontrar entradas de cuevas y así poder buscar diamantes de una manera más sencilla Como pueden ver gracias al modo X-Ray yo pude encontrar esta cueva Y lo único que tengo que hacer es buscar por la cueva a ver si se generó un diamantito Pero como ya bien saben las cuevas de Craftman muchas veces no tienen diamantes generados en la superficie O por ejemplo aquí me acabo de encontrar uno Que fantástico, que fabuloso Y sinceramente estos métodos para poder encontrar diamantes en Craftman les va a encantar a muchos de ustedes Y ahora si quieren un extra tip de nuevo Nosotros podríamos agarrar cristales Así es, cristales en Craftman Ya bien saben que se hace ahora sí que quemando un poco de arena en el horno Y podemos hacer este siguiente trucazo Este siguiente trucazo va a suplantar lo que vendría siendo la lava que hay en el piso Cristales Y de esta manera nosotros podemos saber si hay un diamante pegado en el piso o no Aunque este es un método muy poco recomendable Porque digamos que de esta manera sí podemos saber que hay ahora sí que piso abajo de la lava Pero también está el problema es de que si está demasiado profundo Podemos ahora sí que olvidarnos de rescatar el diamante Porque tendríamos que quitar toda la lava que hay alrededor de ella Así que mucho ojito con ese detalle Pero así que nada espero que les haya gustado Es todo lo de este maravilloso video Recuerden que me apoyan un montón compartiendo el video Dejando su like Y más que nada suscribiéndote Y el traidor Loboxi Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!